La reflexión en torno a María Hoy quiero compartirte la reflexión en torno a María y su presencia en las Sagradas Escrituras y en la reflexión de la Iglesia. Trataré de hacerlo muy brevemente, sencillamente diciendo que en los textos bíblicos es muy poco lo que se dice María, y tiene todo un sentido, va a decir San Juan Pablo II, porque habla justamente de esa identidad con la que ella nos quiere impregnar el alma a nosotros para que Jesús nazca en nosotros como en ella. Humildad, sencillez, pobreza, austeridad y referencia siempre a Cristo. En el centro del mensaje evangélico Jesús y allí a un costado ella y San José. Con ese modo los papás de Jesús y María en particular nos enseñan aquello que Jesús alaba al Padre cuando dice Yo te alabo Padre Señor del Cielo y la Tierra porque has ocultado estas cosas a los que se creen algo importante y se las ha revelado a los pequeños. El estilo austero, sencillo, pobre, casi imperceptible de la presencia de María en los Evangelios nos invita a eso también a nosotros. A ubicarnos entre los más sencillos, pedirle a Dios la gracia de la sencillez interior, para que todo lo que Dios nos quiera regalar como revelación de Él, como darnos a conocer de la presencia de su amor, nosotros como ella sepamos guardarlo en el corazón. María rumiaba estas cosas y las guardaba en su corazón. La vida de Dios que se hace carne en ella. Que así sea también en tu propia historia. La vida de Dios que se hace carne en ella.